En este momento estoy al lado de la piscina Estamos grabando, perdón, estoy grabando las alturas del mar Que está atacando el muelle nuevo, el estigón Hay una altura de 6, 8 metros Se está viendo que es muy brava la base, está con mucha temperatura Estamos viendo todo esto Estamos grabando la parte de la marina nueva Se ve que estamos en un caos De navegación en este club Todos los jates están navegando porque son los que nos han agarrado La fuerte marejada está acá atacando a este club de llanes Está haciendo la prueba de fuego del muelle en el centro de la piscina En este momento estoy grabando de la ría de capitanía Viendo la altura de la ola, el muelle Los jates que están en la bahía antigua La barina nueva Se está recreando, hay una novedad completa En este momento estoy al lado de la piscina Estamos grabando, perdón, estoy grabando las alturas del mar Que está atacando el muelle nuevo, el estigón Hay una altura de oleaje de 6, 8 metros Se está viendo que es muy brava la base, está con mucha temperatura Estamos viendo toda esta animación En la playa, en la piscina artificial El mar ha pasado totalmente el roperío completo Que tiene el espigón en la piscina Seguimos haciéndolo Estamos grabando, estamos mirando No se puede hacer nada en este momento Que el mar está destrozando todo lo que pasa Lo que corresponde a maderas Estoy grabando la secuencia de la fuerza del mar En este momento en el cruz de la Tiquerilla En el vuelo nuevo Está reventando todo lo que se pueda a su alcance La altura de oleaje Pasa sin piedad por el muelle nuevo Pero sigue resistiendo sin ningún problema La altura de ola aproximadamente, la repito, son de 8 metros Pasa el espigón que está formando olas dentro de la madera nueva Por la altura de oleaje que estuvo Vemos la fuerza que tiene el mar Aquí la correnta sigue reventando, sigue golpeando los muelles En este momento estamos en marea alta Por eso de repente se ven los pilares de los muelles Se ven muy poco Aquí seguimos viendo Vemos la estructura Estamos en el vallador trabajando Sigo grabando Con eso que mis compañeros siguen trabajando en estos momentos Se ven la fuerza, la magnitud Este muelle está amarrado A una cornabusa del muelle nuevo Sigue resistiendo Sigue flotando Sigue para acá Toda la gente la vena sigue Va a dar la piel La paz pasó por el muelle Y dejó un oleaje tremendo La gente sigue trabajando los yates Como contra marcha los postes Sigue trabajando los yates La corriente extra La corriente extra Como si estuviera jugando Los yates al frente Tienen la maquina con su vida La corriente extra Se produce una ola de 30, 40 centímetros Dentro del cruz de yate Porque la mar que pasó Pasó completamente total Tiene una altura de oleaje De 8 metros afuera Estamos grabando a esta parte Sigue grabando Una altura de oleaje Pero tremenda Pasó Y seguimos Cazando acá El yate En este momento estoy grabando Desde acá del muelle De la pasarela Sigue grabando todo Los muelles Seguimos trabajando En el muelle 2 En el muelle 2 Vemos el rumbo de lava Que es muy alto La pronuncia Estamos acá Trabajando ¡Pareilan al muelle! ¡Pareilan!